Bueno, un vídeo con un tema típico del 8M saliendo más de un mes después de que fuera el día de la mujer trabajadora Efectivamente, porque hacer las cosas cuando se tienen que hacer para que el vídeo se haga viral, bla 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 Es propio de una persona que sabe en qué puñetera día vive y bueno, a la vista salta, que ese no es mi caso En fin, que otro 8 de marzo que ha pasado y otra vez que se han tenido que responder Las mismas preguntas tediosas de que, ¿por qué nos manifestamos? De que si existe realmente el machismo Eso de qué es la brecha de género y la que he venido a responder hoy, que si existe el techo de cristal Porque, por favor, yo no sé ya cuánta gente y quien dice gente, honestamente, dice hombres Me han venido con la cantanela de que, yo no creo que exista el techo de cristal ese porque mi mujer es no sé qué cosa Como si el puto techo de cristal fuera el ratoncito Pérez o el papá Noel Como si no tuviéramos pruebas estadísticas que miden y cuantifican como la fuerza laboral femenina Está en alza en muchos sectores desde hace ya décadas tras la incorporación de la mujer al trabajo Y como, al mismo tiempo, esa feminización del trabajo no se ha visto repercutida en una feminización En los puestos de poder y dirección y que siguen siendo desproporcionadamente masculinos Así que aquí he venido yo a hablar de ese techo de cristal, de dónde viene el término, qué es Y a justificar su existencia o no según las averiguaciones que he podido sacar de una de las profesiones Sino quizás la profesión más reputada que podemos encontrar en España La de juez Porque en principio, si es de justicia que la gente ascienda en su carrera profesional conforme al mérito Sin importar el sexo, ¿dónde serán más justos que entre los que imparten justicia, no? Empecemos abordando qué es el techo de cristal En 1978, una mujer llamada Marilyn Lowden participó con otras mujeres en una mesa redonda Para hablar de sus carreras laborales La mayoría de las presentes argumentaban que, si bien en sus centros de trabajo no había discriminación La razón por la que no ascendían en la escala directiva al mismo ritmo que los hombres Era fruto de su falta de valía propia y mérito individual A tal situación, Lowden respondió que, viendo que la mayoría de las mujeres experimentaban las mismas dificultades para escalar Debía de haber alguna razón más allá del mérito individual para explicarlo De nuevo, el dilema típico sociológico que ya hemos visto en otros vídeos de este canal De lo particular versus la estructura Así, acuñó el término glass ceiling o techo de cristal De modo que la mujer no ascendería por una falta de valía o de mérito particular Sino porque habría una barrera invisible y estructural a base de prejuicios y rasgos culturales Que impedirían a las mujeres ascender en sus carreras como lo hacían las de los pares masculinos Esta figura retórica de una mujer estrellándose contra un techo invisible para los hombres Se olvidaría por ocho años hasta que The Wall Street Journal la recuperaría para un artículo Y la metáfora cobraría notoriedad para ser foco de las políticas de cuotas de género Así, la teoría feminista que observa de la existencia del techo de cristal Dice que habría una serie de sesgos cognitivos que se mueven sutilmente en nuestra cultura y vida diaria Y se transmiten por generaciones totalmente invisibles y silenciosos Que evitan el ascenso de la mujer a puestos de poder Ideas como que los hombres son líderes natos Mientras que las mujeres son demasiado emocionales para dirigir a otros Y no saben afrontar situaciones de crisis Que un hombre si es padre es un buen proveedor para su familia Y una persona más responsable en su trabajo Mientras que si la mujer es madre no va a saber enfocarse en el trabajo adecuadamente Que una mujer no impone el mismo respeto o es blanda en comparación con un hombre O que si un hombre es firme es una persona decidida y asertiva Mientras que en una mujer es conflictiva e histérica Estos prejuicios harían que en caso de presentarse un hombre y una mujer Al mismo proceso de selección para ascender Se eligiera sistemáticamente al hombre Y de ahí ese techo de cristal que no permite ascender La versión estructuralista No es una mujer en concreto la que no asciende por sus capacidades o mérito particular Sino en conjunto la sociedad por sus prejuicios Hace que la mujer no ascienda La teoría que critica la metáfora del techo de cristal Niega la existencia de esos prejuicios cognitivos de la sociedad Y se centra en lo particular y no la estructura Afirma que en todos esos supuestos casos de mujeres Que no ascienden en los procesos de selección Se debe solo y exclusivamente a características particulares de cada una de las mujeres Su menor desempeño, menor dedicación, menor mérito, menor disponibilidad De modo que las mujeres no ascenderían a esos puestos de poder Simple y llanamente porque habría hombres mejores para los trabajos Ahora, sabiendo qué es el techo de cristal Observemos el mundo de la carrera judicial con datos Aunque pueda pesar en el imaginario colectivo Cuando un español va a un juicio Estatísticamente lo más probable es que no te toque un juez Sino una jueza Según los datos del informe sobre la estructura de la carrera judicial Del Consejo General del Poder Judicial de 2023 Tendríamos que un 56% de los jueces y magistrados en activo son mujeres Frente a un 43% de hombres Con una tendencia de hecho a crecer en porcentaje en los próximos años Ya que observamos como progresivamente el porcentaje de mujeres va aumentando Según disminuimos el rango de edad Esto se corresponde con los datos que he encontrado De las últimas 26 convocatorias de oposiciones de acceso a la carrera judicial Que están también disponibles en la página del Consejo General del Poder Judicial Donde observamos como salvo en la convocatoria de 1996 Todas y cada una de las convocatorias después Tienen mayoría de aprobadas femeninas Con porcentajes que van entre un mínimo del 53% En la promo de 2018-2020 Que fue justito la que estuvo afectada por el COVID Y un máximo de un 74% En la 61ª convocatoria de 2009 O sea, uno de cada cuatro eran solo hombres Ahora bien, sabiendo que mayoritariamente la carrera judicial es femenina Si miramos las típicas fotos que salen en los periódicos Cada vez que se habla de jueces Y salen las cúpulas de los tribunales que están arriba del todo No vemos mayoritariamente mujeres, obviamente En el Tribunal Supremo hay un 86% de hombres y un 14% de mujeres En la Audiencia Nacional 57% de hombres, 43% de mujeres En los Tribunales Superiores de Justicia 60% de hombres, 40% de mujeres Y aquí podemos argumentar que no, es que claro María El cambio va llegando poco a poco Porque claro, ya lo has dicho tú Que según la gente es más mayor en la carrera judicial Hay más y más porcentaje de hombres Y claro, en estos puestos ahí arriba Solo estarían las personas más mayores Con más años de dedicación al puesto Pero es que, aún así, no salen las cuentas Si tenemos en cuenta la distribución por sexos De toda la carrera judicial Juezas con más de 70 años hay un 22% Y jueces con más de 61 hay un 38% que son mujeres Si la edad media del Tribunal Supremo es de 65 años ¿Dónde están esas mujeres que faltan para que hubiera al menos un 30% Que se asemejara a la distribución de mujeres versus hombres Que vemos reflejada en el total de los jueces con tal edad? Mirando la Audiencia Nacional, más de lo mismo Si miramos con lupa nos encontramos que en este tribunal Entre las 21 personas más jóvenes Hay 12 que son mujeres y 11 que son hombres Pero es que, del total de la carrera judicial Entre 41 y 60 años Hay más de un 60% de mujeres Seguimos bajando la escala Los Tribunales Superiores de Justicia Edad media, 60 años Pero mayoría de hombres, de nuevo Y no nos ponemos a mirar los presidentes De estos Tribunales Superiores de Justicia Que hay uno por comunidad autónoma Porque nos da el patatus del campo de namos que es Pero es que, ni siquiera hace falta irse a los órganos En la cúpula, arriba del todo en el Poder Judicial En las audiencias provinciales Hay un 42% de mujeres y un 57% de hombres Los únicos juzgados que sí que tienen Una mayoría que refleja esa mayoría de mujeres Que pasan la oposición Y que lleva siendo así 25 años consecutivos Son los tribunales de primera instancia Y no sabemos si antes incluso de 1996 Había mayoría de mujeres Que pasaban la oposición Porque el Consejo del Poder Judicial Solo tiene a bien darnos los datos Hasta esa convocatoria Y por mucho que he mandado mails a Transparencia Y al Consejo General del Poder Judicial No me ha respondido nadie de nadie Pero en fin Entonces, ¿dónde están todas esas mujeres? Para entender por qué Aunque hay un 56% de mujeres juezas Apenas se llega a un 30 o 40 en los órganos de la cúpula del Poder Judicial Habría que mirar la serie de datos agregados Entre 2006 y 2023 de la carrera judicial En el apartado Excedencias voluntarias por cuidado de hijo o familiar O sea, una jueza o juez Que suspende su contrato de trabajo de forma temporal Para cuidar en casa de un familiar o de la descendencia En 2023, 18 personas de ellas 17 eran mujeres 2022, 17 personas de ellas 15 eran mujeres 2021, 18 personas de ellas 16 eran mujeres 2020, 19 personas 18 mujeres 2019, 24 personas en excedencia 22 mujeres 2018, 17 personas 17 mujeres 2017, 31 personas 30 mujeres 2016, 22 personas Todas mujeres 2015, 30 personas 29 mujeres 2014, 20 personas 20 mujeres 2013, 23 personas Todas mujeres 2012, 27 personas Todas mujeres 2011, 19 personas 18 mujeres 2010, 29 personas 28 mujeres 2009, 24 personas 23 mujeres En esta estadística solo hay columna de total y columna de mujeres Porque claro, no hace falta poner la de los hombres De todos los ceros que habría, ¿verdad? Y no, querido, esto no es que la mujer esté embarazada O que esté dando el pecho, no Eso se llama baja por embarazo y permiso de paternidad Y va por otro lado De nuevo, estos son excedencias de largo plazo Que no duran menos de dos años Y de media son cinco Que pueden ser pedidas por igual Tanto por hombres como por mujeres Pero que año tras año son cogidas mayoritariamente por las mujeres para cuidar Mientras que todos los demás jueces hombres Que son un 43% del total de la carrera Apenas son un 3% en las excedencias para cuidar Y hombre, podemos pensar que los hombres jueces No tienen familiares para cuidar en casa No tienen padres, no tienen abuelos No tienen parejas enfermas O que no tienen hijos Pero parece poco realista esto, ¿no? Efectivamente, porque al final Según señalan los datos del Instituto Nacional de Estadística Las mujeres dedicamos mucho más tiempo al cuidado y educación de los hijos, nietos, familiares Y labores domésticas en general Y bueno, estas estadísticas en horas habría que mirarlas de dónde salen Porque aquí la distribución es así como un 33% para hombres, 66% para mujeres Pero en el caso de los jueces que se supone Gente preparada, lista, coquitos Personas que han hecho la carrera de derecho Y luego se han tirado 3 o 4 o 5 o más años estudiando para sacarse la posición El porcentaje no es 30-70 Aquí estamos hablando de 97 a 3 Y claro, luego cuando se reincorporan las personas en excedencia O sea, las mujeres a sus puestos de trabajo Pues se tienen que poner al día con la nueva legislación que haya podido salir Y tienen que volver a adaptarse a los ritmos del juzgado Han perdido literalmente años de dedicación a la carrera Y en fin, pues que no se logra ascender en iguales condiciones Ni a las mismas velocidades, obviamente Que una persona que no se haya pedido la excedencia Y esto, señoros, es el techo de cristal Quizás la figura metafórica de ese techo de cristal Como una mujer que se estrella contra una barrera invisible No sea hoy la más adecuada Y se haya quedado un poquito anticuada la idea Porque ahora sabemos que en gran parte Lo que frena la carrera de las mujeres Son los cuidados, tanto de familiares como de hijos La carrera de las juezas Y de paso, de todas las mujeres trabajadoras Se ve afectada porque hay unos roles de género Que más allá del embarazo Asumen que la mujer debe ocuparse desproporcionadamente Del trabajo del hogar Y del cuidado de la descendencia o de familiares Y aquí los críticos del techo de cristal Podrían decir No es que María, eso claro Lo han decidido las juezas por ellas mismas libremente Porque bueno, el instinto maternal Y que las mujeres quieren ser madres Y lo hacen todo mejor Y son de amar a sus familiares Y dale una casa a una mujer y te hará un lugar Y mira, en fin De nuevo caemos en la trampa de la estructura Versus lo particular Un 97% de las mujeres juezas Que se cogen una excedencia para cuidar La cogen porque libremente quieren cuidar a otras personas O porque en la sociedad que habitamos La imagen de la mujer cuidadora es la típica Porque una mujer que vuelve demasiado rápido al trabajo Tras tener un hijo es señalada y criticada Porque cómo no va a ser una buena madre Y aprovechar el tiempo libre que da la posibilidad De una excedencia en el sector público Para estar con sus hijos O dándole la vuelta a la tortilla Si solo un 3% de las excedencias para cuidados Son pedidas por jueces hombres Ellos no tienen instinto paterno No son buenos padres Y valoran pasar tiempo con sus hijos No quieren cuidar de sus familiares Que se hayan podido poner enfermos Atribuir que un porcentaje Tan sumamente grande y desproporcionado Como es que un 97% de las excedencias En la carrera judicial para cuidados Sean de juezas mujeres Es debido solo y exclusivamente A un deseo personal de esas mujeres De cuidar Sin ver detrás una lógica estructural De roles de género Que impone a la mujer la tarea de cuidar Parece una lógica bastante perversa Cuanto más si contamos de nuevo Con que ser juez No es un trabajo cualquiera No, requiere de mucha preparación y dedicación Y que por tanto El deseo de dejarlo para hacer una tarea Que a muchos ojos es tan banal y ordinaria Como cuidar, cambiar pañales y dar de comer Tiene que ser un deseo verdaderamente grande O más bien una gran presión social Presión que aparentemente No afecta a los hombres jueces Al final, el techo de cristal Es una metáfora Que imagina las barreras que existen En la carrera profesional de una mujer Por las que no tiene que atravesar un hombre Quizás sí sea correcto decir Que no existe un techo de cristal Porque por un lado Sabemos que no es invisible Son las labores de cuidado Que recaen en demasía Sobre las espaldas femeninas La mayor razón De que la carrera profesional de las mujeres Se vea frenada Y por otro lado Esta barrera no está localizada En un solo punto concreto Y específico En el acceso profesional Porque la exigencia social De la labor femenina de cuidados No está en un momento preciso De la vida de la mujer Y ya está Sino que se sostiene en el tiempo De modo continuado Por eso quizás El techo de cristal Como figura metafórica Se haya quedado un poco desfasado Y ahora da una idea O impresión equivocada Y de lo que más bien Ahora debamos hablar Es de una escalera rota The broken ladder Como un camino Hacia el ascenso profesional Que es más lento En el caso de las mujeres Que en el de los hombres Porque a la escalera Le faltan peldaños Se van añadiendo cargas Y es más difícil de subir Quizás podamos decir ahora Que no existe ese techo de cristal Invisible y localizado ya Porque hemos aprendido a verlo Y ahora sabemos Que es lo que traba La carrera de las mujeres Pero es gracias A que primero vimos Ese techo invisible Que hemos sido capaces De identificar y medir Exactamente Que es lo que hace Que las mujeres No accedan a esos puestos De dirección En igual medida Que los hombres A pesar de ya hacer Décadas de su incorporación Al mercado de trabajo En fin Nada más que decir Del techo de cristal O de la escalera rota Me ha gustado mucho Sacar esta reflexión Porque creo que muestra Como las figuras retóricas Que usamos en el feminismo Para hacer ver cosas Que antes pasaban desapercibidas Se van quedando obsoletas Porque hemos avanzado Y ahora comúnmente Vemos esas cosas Porque al fin y al cabo Si decimos que no existe El techo de cristal Es porque nos hemos puesto Todos las gafas moradas Y vemos que ese techo de cristal Se ha convertido En una escalera rota Y eso Pues mola Bueno, nada más Que ya se me está quedando Muy largo Muchas gracias por escuchar Como siempre Ya sabes Suscríbete Compárteme Bueno, pues eso Y ale chao One, two, three, four E bambarambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb Ramón, vio